Pequeñas figuras le lleven de quinta sorpresa Estos dos son para disfrazar tus dedos Esta calabaza camina cuando viñas por debajo Esta otra calabaza se ilumina al presionarla hacia abajo Este pequeño fantasmita cargando una calabaza expulsa agua por el orificio de la calabaza Al obtener la disfraza que está abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!